El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, dijo que es necesario mantener la unidad opositora para obtener el triunfo en las elecciones del próximo 16 de diciembre. Señaló que es vital hacer inventario de fortalezas y debilidades de los aspirantes a los cargos al momento de hacer campaña. Reiteró que existen factores en contra de la unidad, pero insiste en que se debe votar. El secretario de la Tolda Blanca aseguró que los candidatos de la unidad tienen verdadera relación con cada una de las regiones y no son importados. Enfatizó que necesitan del respaldo de todos para lograr el triunfo este 16 de diciembre.